Nos arrancamos, compadani. Suenan las calles enlodadas a Lucita, viejo. ¡Vámonos, viejos! ¡Suena, compadalex! ¡Vámonos, compadrex! ¡Vámonos, compadrex! ¡Chihuahua, compadrex! Nomás por andar, andar, por las calles enlodadas, en mi camioneta vieja, casi noche de tardeada, me hice una plebita en aquel portal sentada. ¡Vámonos, viejos! Me pasé dos o tres veces con la música potente, me gustó tanto la plebe que quise hablarle de frente, cuando la tuve serjita, se me quitó lo valiente. Que pa' allá y que pa' acá, que fui, que vino, y no más nada, y mi plebita, caray, ¿por qué no me animo? ¡Y así suena, viejo! ¡La evolución y mi compa! ¡Danle una, viejón! ¡Vámonos! ¡Suena, compadrex! Sus ojitos son estrellas, su boquita es de manzana, le quiero dar mi cariño, siete días a la semana, si no me declaro ahora, me declaro mañana. Sus ojitos me decían que entiendan mi sentimiento, y por no saber hablarle, otro me ganó el intento, y ahora que paso pa' verla, los miro a los dos contentos. Que pa' allá y que pa' acá, que fui, que vino, no más nada, ni plebita, caray, ¿por qué no me animo? Amor, viejo, hay que seguir tomando, pero con la evolución, viejo. ¡Saludcito! ¡Ya está Rosarito solo! ¡Vámonos! ¡Sup! ¡Vamos, vamos, vamos!